Impacto, es mío, es mío. Impacto. Ala, lo volqué, ha tomado por saco. Lo he volcado. ¿Has volcado un enemigo? Lo he volcado, sí señor. ¿Has volcado un enemigo? He volcado un enemigo, sí señor. Y yo ya voy grabando. Vale, yo voy grabando también. A ver, con el GeForce Experience, que invento. Qué maravilla, tío. Vale, a ver que veo opciones de grabación. Personalizar. Alta en el juego. Vale, esto está bien. Vale, voy a poner... Aceptar. Hacía un par de días que no jugaba yo al War Thunder, ¿eh? Dos días. O más. Iniciar. Bueno, se supone que estoy... Se supone que ya estoy grabando. Vale. Grabando, 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 grabando. Perfecto. A ver, yo... Nos estás esperando, creo, ¿no? Sí. ¿No estamos listos? No sé si está listo, sino ahora. Ahora veo que uno está en verde. Yo ya me he puesto listo. Vale. Ah, yo tengo aviones alemanes. Ya me pueden durar los dos únicos aviones que tienes. Estamos en aviones. ¿O no? ¿O no? O Juanra, ¿lo estás poniendo en directo? Sí. ¿Estás en directo? No, estoy poniendo el título y ahora le voy a dar a directo. Ah, vale. Dímelo cuando lo tengas, tío, porque me voy a tu canal y voy viendo en el móvil por si la gente deja chats, ¿sabes? Ok. Hostia, tío. A mí no me vais a hacer estas cosas que me voy a volver loco, tío. ¿Por qué? Ya me ha bastado con jugar como para encima estar mirando lo que pone la gente. Es la cura. Guau. Hostias. Venga, ya está. ¿Qué es ese ruido? No sé, es lo que yo te decía que oía antes. O sea, que no soy yo solo. Yo no oigo nada. Yo no oigo nada. Ah, ahora vuelve el eco de... Ahora no oigo nada. Ahora sí, ahora va bien. Yo oigo... Yo... A mí me va fenómeno. A ver, voy a ir viendo cosas. ¿Cómo voy de investigación con aviones? A ver, puedo invertir en tripulación. En tripulación. Impulsa la investigación. Partilleros, a ver. Buah. Investir el avión. No, no me interesa. No tengo puntos de investigación. ¿Ves? Ahora lo oigo. Pero es un avión, ¿no? Es como un... No sé qué es, tío. Parece como un avión. Poner en servicio. Como si fuese una estática, un ruido de estática o algo. Yo estoy listo. Yo estoy listo, chavales, chavales. Vale, pues venga. Ah... Uh, espérate. Batallas aéreas arcade. ¿Vale? Batallas a... Uh, espera, espera. Espera un momento porque a lo mejor consigo... Otro avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Tengo tres aviones! ¡Tres aviones! Joder, tío. Es que no duraba nada. En las otras partidas, vosotros seguíais ahí jugando y yo viendo como... Sí, eso es cierto. ...un buen espectador. Bueno, tres aviones ya es una posibilidad de... Bien, bien, bien. Exacto. Venga, pues vamos a la batalla ya. Sí. Espera. Ya está el bipio ahí, eh. A ver, le doy a listo. Ya estoy listo. Está en directo ya, Juanra. ¿Está en directo? Sí, ya estoy listo. Pues nada. Vale. A la batalla. Espera que me voy a tu... Me voy a tu canal. Estamos entrando, eh. Vale. Mientras, a ver si me da tiempo a llegar al canal de Juanra. A ver, Juanra. Juanra. 138. Mira, Juanra 138. Aquí ya está. Batalla cerca de dominación Peleliu. Vamos a ver si nos dejan chats. La peña aquí. War Thunder con Pepe, Prince y Marti en directo. Qué pasada, tío. Un poco mola. Chat en directo. Venga. A la batalla. A mí, como me van a matar en nada, ¿vale? Si eso ya me encargo yo de contestar el chat. Haz de moderador, tío. Ahí estoy. Ahí os veo. Ahí os veo. ¡Guau! Volando. A ver que os vea. Ahí os veo. Juanra y Pepe, Prince por aquí. Sí, señor. Oye, no sé ni qué hay que hacer en este mapa, ¿eh? Es un punto, tío, lo de tu directo, Juanra. Porque estoy viendo tu avión. Estoy viendo lo que haces mientras en mi pantallita me veo a mí. O sea, desde mi punto de vista. Es una pasada. Ya solo faltaría que hiciera otro directo Smarty. Ostras. Me agence otro móvil. Y ves la partida en triple. A ver, este rezagado... Este rezagado es mío. Vale, vale, vale. Te veo, te veo. Te veo que vas a por él, Pepe. Le voy a atacar desde atrás. Vale. Ve un panoli. Os viene uno. Flechao. Viene uno flechao. Dios, lo que tira este. Mamón, casi le doy. Me cago en todo. Impacto. Lo que tira este, tío. La virgen, pero... ¿Qué dispara? No, no le tengo coge. Impacto. Vale. Lo tengo ya tocadito. Impacto. No le cojo yo tranquilo a esto. Madre mía. Impacto. Muere. Sí, sí, sí. ¿Qué impacto o no sé qué he hecho? Muere. Otro impacto, venga. Me voy de aquí. No se morirá este tío. No sé qué ha pasado. Madre mía lo que tira este tío. La virgen. Arma atascada, mierda. Tengo que acercarnos al cliente. A ver. Arma atascada. ¿Por qué está en otro color este pavo? Pepe, Pepe. Te has ido. Te han roto. Te han roto. Te han roto. ¿Cómo que han roto? No te han tirado para abajo. No te han... ¿A mí? Sí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No? Ah, a ti. Vale, tengo uno. ¿Me han dado, Juanro? A ver. Arma atascada, mierda. Oh, 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 oh. ¡Oh! ¿Pero quién me ha dado? No me jodas. Me acaban de... ¿Me acaban de destrozar? No me jodas, tío. De verdad. Me acaban de chocar, tío. Piloto noqueado. Pero si no estaba viendo que me dispararan. Me tiran paracaídas, tío. Pero esto no es... Esto no es así, tío. Esto no es... Me acaban de chocar y me acaban de romper el avión. Así, tal cual. Me cago en la mano. ¿Cómo te tiras en paracaídas, tío? Eh, aguantas. Aguantas hasta que... La J, la J, la J. Tienes que aguantar. Con la J. Ah, bueno. Yo he aguantado hasta que se ha saltado él solo. ¿Y si saltas te dan otro avión o qué? No, no. Si te quedan... Tengo... Voy, voy. Voy a por él. Estoy yendo a por él. Tú también. ¿Para Gaming 180? Gaming 180, sí. A ver si le freímos entre los dos. Venga, va. Hay otro. Vamos cuatro. Creo que sí. Vamos cuatro por él. Vamos cuatro por él. Vamos cuatro por él, sí. Impacto. Le he dado, ¿no? Yo. Avión destruido. Ah, ah, ah. Me lo cargué. Me han chocado, tío. Me ha chocado uno mío. Ah, tío. Es verdad. Con la J. Con la J. Con la J. Es que es fuerte. Me ha chocado uno mío, tío. Te lo juro. No puedo saltar. Con la J. ¿No puedes? Vale, hay que dejar la J seguida. Joder, tío, macho. Pero no me lo puedo creer. Bueno, al menos me he cargado uno. Al menos me he cargado uno. Menos mal. De los cuatro que íbamos a por ese tío, uno me ha chocado, tío. Es que... Uno de los míos. Hostia, qué aviones. No hay coordinación. No hay coordinación. Vamos a por este tío. A por el PSBB. Ah, está ahí Juanra. Juanra, vamos a por el PSBB. ¿Dónde estáis? Los veo. A ver. Venga, voy con vosotros. Vamos a poner PSBB este. Vamos tres a por uno. Juanra ya se la ha cargado. Ya te la has cargado. Vale. Ahí va. Hay barcos, tío. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que defender nuestros barcos y atacar los suyos. Mierda, me dan. Hostias. Qué cabrón. ¿Quién ha sido? Uf. Oye, Juanra, ¿qué es lo que ha salido en tu pantalla? ¿Como barro o agua? Vale, 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 vale. Ah, aceite. A ver. Hostia, nos acaban de destruir un barco. Qué cabrón. Ah, impacto. Sí, 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 sí. Un impacto. A uno. Impacto. Impacto. A ver, otro impacto. A ver si me lo frío. Me está buscando el mapa. A ver si lo frío. Me está buscando esto nada, eh. A ver, voy a The Teacher of War. Voy a por el profesor. The Teacher of War. Mierda. El enemigo ha tomado la iniciativa. A ver, a ver. Venga. Recargo armas. Recargo armas y lo enfilo. Muere. Vale, vale, vale. Muere. Impacto. Toma, impacto. Impacto. Ayuda por matar al enemigo. ¿Quién se lo ha cargado tú? Juanra. Impacto. Ah, Pepe. Genial. ¿Que yo me he cargado a uno? ¿Me he cargado a uno? ¿En serio? Hay uno que se me ha escapado, eh. No sé si se le he matado yo. Yo me he cargado a uno, eh. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde vais? Vale, vale. Oh, mierda. Me están dando. Me están dando que te cagas. Aguanta, aguanta. Estoy jodido, estoy jodido. Buf. Este me va a hacer una picada, fijo. Oh. Impacto. Impacto a uno. Ata cortada. Mal rollo. Estoy en modo espectador ya, chicos. Nos están jodiendo todos los barcos, eh. Impacto. Impacto. No puedo ver las aplicaciones. No me funciona el tabulador. Tengo que esperar. ¿De verdad me he cargado a uno? Hostia. Acabo de ver un avión chulísimo, tío. No, no, no. Juanra, Juanra. Me has jodido el avión, tío. ¿Ah, sí? A ver. Hostia, qué bueno. Hostia, Juanra. Está con un ala. Guaj. Ojo. Guaj, ojo. Hostia, qué bueno, tío. Guaj, ojo. El avión que llevas ahora me mola mucho, Juanra. Guaj, bomba al gano. Me encanta el avión que lleva Juanra ahora mismo. Hostia, no sé por qué, pero solo veo blanco ahora. Oh, pues llevo un bombardero también. ¿Dónde estás, Smarty? No tengo ni idea. Te acabo de ver. Está como mola tu avión amarillo, tío. Sí, 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 sí. ¿Llegué a tiempo? ¿Tienes alguien en el chat? Hola, sí, llegaste a tiempo, llegaste a tiempo. Oye, lo mismo se... Claro, se nos oye a todos en el chat, claro. Llegaste a tiempo, aunque queda poquito para esta batalla. Vale, me voy a por los barcos. El enemigo ha tomado el aeródromo. Se ve el factor iráquido. Has otado bombas. Hernán. ¿Conoces el juego, Hernán? Estamos a punto de perder. Vamos a perder. Somos los azules, ¿no? Sí. O sea, que vamos a perder, pero bien. Vale. Y, 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 y... Lanzo bomba. Y lanzo bomba. Hostia, tío. ¿Tienes un bombardero? ¿Dónde las has tirado? Ahora voy a hacer una. Y voy a tirar, y voy a tirar. 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 Vale. Uy, 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 uy. Y vas en picar hacia abajo, tío. Sí, 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 sí. Vale. A ver, me carga uno. Puede ser. Impacto. Uy. A ver si pillo este. ¿Y lo juegas, Hernán? ¿Juegas a War Thunder? Impacto. Igual, igual que de traya le estás dando al barco, tío. Sí. Pero no le... Creo, no sé si le he quedado ahora con una bomba. Hostia, hostia, que me dispara, 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 dispara. Mierda, el puto barco me dispara. Cabrón. Nos queda muy poquito para palmar, pero bien. Venga, cárgate un barquito, tío, que te estoy viendo... No sé si le he tirado una bomba. Estoy viendo a Juanra en el móvil. Uy, uy, uy. Estoy viendo a Juanra en el directo del móvil y a ti... Impacto, pero no ha hablado nada, tío. Le hago muy poco, muy poco daño. Hemos sufrido... ¡Aaah! Hostia, hemos perdido. Hemos perdido, hemos perdido. Mi lugar en el equipo 15. He sido el último. No. Hay 16. Bueno. Yo 12. Yo 10. No, no, no le he dado a ninguno. No me carga a ninguno, eh. A ver. No me he cargado a ninguno. A ver, objetivos aéreos destruidos, uno. Me he cargado un avión. Ayuda por matar a uno. Impactos, 33. Bueno. Hostia, ¿dónde están los impactos? Objetivos aéreos. Ayuda por matar a enemigos. Impactos y aterrizajes. ¿Dónde ven los impactos, tío? Pues justo debajo. Pone objetivos aéreos destruidos. Ayuda por matar a enemigos. E impactos. ¿En mis resultados? Sí. Ah, lo tienes en... Lo tienes en... Lo tienes en... Stay free to play, eh. ¿En mis resultados? Sí, en tus resultados, sí. Impactos... Dos. Dos. Objetivos aéreos destruidos. Cero. Duración de la batalla 3-23, nada más. Bueno, yo, claro. Solo duró 3 minutos. Qué triste. Estoy investigando cositas. Nos dice Hernán que ve interesante el juego, que se lo descargará. Lo tienes en Steam gratuito. Venga, le damos a otra. ¿Qué recomendáis, chicos? Hoy tanto, por supuesto. Pero, por supuesto. Falta alguien por darle a listo. Pepe, tú. Yo, yo, yo. Yo. Espera, a ver. Es que estoy un poco ahora mismo... Otra de aviones, ¿no? Sí. Bueno, como queráis. Vale. Un segundo, que corto la grabación. Voy a tener que guardar. A ver, yo le voy dando ya a listo. ¿Dónde estoy? Vale, estoy atontado. Aquí, listo. Venga, puede ser la batalla. Venga, pues entramos en batalla. Entramos en batallita, ¿no? Sí. Estamos en tiempo de espera. Bien, bien. Bien, bien. Y este lo grabo por separado. Pues sí, sí, Hernán T1999. Te animamos a que te pilles el juego. Ya te digo, está gratis en Steam. A ver, que vamos a la batalla. A la batalla. A la batalla. A la batalla. Praderas alpinas. Nos vamos a las praderas alpinas. Pues la anterior partida no iba mal hasta que me ha chocado alguien. Y a partir de ahí ya ha sido todo un desastre. Hostias, no veo nada, tío. Es todo cielo, ¿no? Es... Niebla o algo así, ¿no? Estamos en medio de una nube. Me dice que sobrecarga. Bases enemigas y aviones enemigos, vale. Ok, Hernán T1999. Pues, tío, un buen punto. Te lo vas a pasar por este fin de semana. Sobre todo al principio mola mucho. Sí. Cierto, cierto. Vale. Juanra, voy detrás. No, ya te haces más veterano y se complica la cosa. Voy detrás tuyo, Juanra. Yo voy detrás de Juanra también, pero no veo nada, ¿eh? Ah, vale, vale. Ya se ven montañitas, tío. Joder, qué punto de... De escenario, tío. Juanra, te veo muy directo hacia... El Kirito, ¿no? Aquí te puedes pegar una buena leche contra las montañas, ¿no? Sí. Ahí, 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 enemigos. Ya estoy viendo enemigos. Juanra, va directo, tío. Sí, sí. Te has puesto el turbo, tío. Lo he enfilado, lo he enfilado. Se ha mosqueado por la derrota. Espérate, yo... Conociéndome, seguro que me voy a estrellar contra una montaña. No. Que no. La verdad que hoy no. Bueno, voy a forzar un poco máquina. Y voy a ver si pillo a El Kirito. Pues ya nos contarás... ¡Uy! Casi me doy. Ya nos contarás, Hernán, cuando lo juegues. Hostia, hostia, es que me la pego. Nuestra base ha sido destruida. Bola, venga. Hostia, me han frito, tío. Joder, tío, hasta que... No te hayan enemigos, tío. El Kirito. Ahí hay uno que se llama El Kirito. Sí, este. Le voy a pegar. No, este me ha matado. Ese me ha matado. Cuidado con ese. Le tira mucho. Y tiene artillero. Y tiene artillero. Así que cuidado. Buf, quita, pues. Entonces paso. Voy a buscar otra víctima. Llevo un rato volando y no... Me voy a por las unidades de tierra, tío. Yo sí. Yo he disparado al Kirito y me ha frito el tío. Tiene un pedazo de avión el cabrito. Oplot. Estoy por ir a poplot. Oye, eh... Juanra, ¿te compraste algún avión al final? No, no. Pero... Pero estoy pensando. Estoy pensando. Dale es duro, nos dice Ezequiel Ramírez. En eso estamos. En eso estamos, amigo Ezequiel. Estamos aquí tres jugando. Es Marti Player. Juanra 138. Y servidor Pepe Prince. No me jodas. Nuestra base ha sido destruida. Me cago en la leche. Yo estoy... Yo estoy más al chat que a la partida. Ya verás tú. Lo pronto que me van a volatilizar. Upa, ya me han dado, tío. Ya me han dado y no he hecho ni un disparo. No, mijo. Yo voy a por las unidades terrestres. Venganza. Venganza. ¿Quién me ha dado? Ah, es el Kirito el que está por ahí. Ya, ya. Ya te he dicho yo que el Kirito... Me han vuelto a dar. Me han vuelto a dar. Me voy para arriba. Me están dando pero bien, eh. Yo esto no sé si es... Voy a hacer maniobras de... ¿Esto es un Fortín? Voy a hacer movimiento... Nada, nada. Es un Fortín. Contra un Fortín no puedo nada, tío. A ver. Ah, unidades terrestres por aquí. Unidades terrestres por aquí. Tiene que haber algo que pueda destruir, tío. ¡Oh! Ya he muerto. Vale, unidades terrestres destruidas. Vale. Bien. Vamos a seguir. Voy a reducir. A ver, tanque medio. Soy un poco malo. Nada. Vale, nada, nada. Soy un poco malo con los aviones. A ver. ¡Oh! Me cago en su padre. Tío, me ha venido uno por detrás y me ha matado. ¡Hostias! ¡Joder! Vale, he poned a bombardero. Matamos por saco. Venga. Ya cojo bombardero y a ver qué es lo que pasa. ¿A qué sueles jugar, Geraint? ¿A qué videojuego sueles jugar? ¿Juegas a multijugador? A ver. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo lo lleváis? ¡Qué concentrados os veo ahí, tío! ¿Cómo lo lleváis? Juan, Juanra, ¿cómo lo llevas? Pues mira, yo acabo de tirar ahí. ¿Cómo lo lleváis? Vale, ahí veo a Juanra. Yo llevo ahora bombardero. Voy a por un fortín o algo. ¿Os han destruido algún avión? A mí dos, ya. Paso del quirito. Voy a ir a por ese. Me estaba cargando unidades terrestres y me ha venido por detrás y me ha frito, tío. Le van a dar. Paso de daño, paso de daño. Bien. Le van a dar. Uy, va, ya me están dando. Ojo, ya me están dando, tío. Me voy tocado. Zig-zag. Ah, zig-zag. Me voy de aquí. A zig-zag o intenta a ver si puedes... A ver. Voy a ver si te puedo quitar al que tienes detrás, tío. Qué desastre, macho. Qué desastre. Vale, vale. Bueno, por lo menos he huido. Vale, sí, ya te veo, Pepe, te veo. No estoy haciendo nada. Uy, casi me estrelló. Cuidado. Más que huir como una rata, no estoy haciendo nada. No veo, tío. No veo nada. O sea, si ahora se me pone delante una montaña, me la como. Tal cual. Aquí hay muchos aviones, eh. Yo no sé a por cuál ir, tío. Yo estoy detrás tuyo, Pepe. Voy detrás tuyo. Vale, vamos a por el capital máster. Tienes, cuidado, cuidado, cuidado. Pepe, 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 cuidado. Cuidado, si ya me han destrozado. Joder. Qué malo soy a los aviones. Voy a tener que practicar, eh. Vamos a ver si llego a un Fordín y me lo cargo. Bueno. A ver si llego. Me queda mi último avión. Mi último avión. No, 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 me van a dar, me van a dar. Mierda, me van a salir. Vale. Andra, tú estás... Oh, 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 oh. ¿Estás ardiendo? Sí, sí. Vale, tengo artillero. Llevo un bombardero, llevo artillero. Y le estoy dando a uno que me estaba acosando. Ah, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Mierda, mierda, mierda. No llego al Fordín. Mierda, 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 mierda. Y lanzo bomba, y lanzo bomba. Ah, tío. Tío, tío. Tío, tío. Bueno, yo creo que voy a ir a por una base, menina. Vale. He dañado un Fordín. He dañado un Fordín. Algo es algo. Joder, hasta que llega el avión, tío, te puedes morir, ¿eh? Hay un crack ahí. El tal Anka es un crack. Se lo está cepillando todo. Anka, vale, lo veo. ¿Vosotros disparáis al Tuntún, aunque por si acaso dais a alguien? Tienes que intentar disparar donde él tiene el círculo delante del morro. Sí, sí, lo sé. Pues ahí tienes que disparar. No sé, pero digo, pero cuando estáis lejos, disparáis al Tuntún. No, no, no hagas eso. Oh, iba a disparar a uno. No hagas eso, porque lo único que vas a conseguir es que te quedarte sin munición o que se te atasque la ametralladora. No hago nada, pero nada de nada. Vale, a ver. Voy a ir rozando las montañas a ver si pasan de mí. Estoy en modo espectador otra vez. Uf. ¿Ya se te han cargado los tres aviones? Hostia. Sí, sí. Pero no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada de nada. Yo voy. Voy a... Te estoy viendo ahora a ti. Te estoy viendo ahora a tu plano, Smarty. Voy a ver si me cargo a alguno. Ahora sigo a Juanra en el móvil y a ti en el juego. No le he dado, tío. No he dado nada. A ver. Esto es un 14. Joder, qué grano me ha salido detrás de la oreja. Dios, Dios, que me dan. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Joder. Impacto. Hostia, te están dando, tío. Te están dando. ¿A quién? A ti. Ah. Hostia, hostia, hostia. ¡Buah! ¿Has visto eso? Sí, sí, sí. Lo he visto, tío. Madre mía. Nos hemos chocado, tío. Yo no sé cómo ha quedado él, pero yo me he quedado tocadito. Pero hay de una velocidad que te cagas. Yo creo que... Cabrón. Yo creo que... Yo creo que... Cabrón. Cabrón. Qué cabrón. ¡Upa, ese! Qué cabrón. ¡Hala, venga, dos! ¡Buah! Joder. Nada. Nada. Vale, te veo, ¿eh? Sí. Me albebe, es como que me la voy a... Ya voy a por el último avión, tío. ¿Cuántos tienes? Me queda uno. Me queda uno. Juanra, ¿cuántos te quedan a ti? ¿Cuántos te quedan? No sé, dos o tres, dos o tres. Joder. Juanra controla, ¿eh? Juanra controla, sí. Yo es que me meto... Yo me meto en su terreno e intento cargarme... ...a las unidades terrestres, tío. Es que es la única manera de intentar hacer algo, tío. Hay Peña chateando. Sinan dice que ataquemos el punto D. Chateando en el juego, quiero decir. ¿En el juego? En el juego, sí. A la izquierda. Chat del... Sí, sí, pero... Me estoy intentando... Me estoy metiendo por la izquierda. A ver si destruyo alguna unidad... ...alguna unidad terrestre, pero... Me veo dentro de nada en modo espectador. Vamos. Vamos a perder, ¿eh? Sí, sí. Está bastante claro. ¿O lo arreglas, Marty, en un pispás o...? No, me parece a mí que no. Ja, ja, ja. Está chungo, está chungo el tema. Mira a Juanra ahí, macho disparando a tope. Joder, ahora me he quedado... Joder, me he quedado... Joder, tío, cómo... Cómo vuela Juanra. Esto es un fortín. Una buena mierda. Yo veo que Juanra mueve mucho el avión. Se pone de lado, se pone... Ya. Y tú sueles ir... Tú sueles ir muy recto, ¿no, Marty? Sí, 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 sí. Es que estoy buscando... No, no estás girando. Estoy buscando... Unidades terrestres ahora mismo. Madre mía, la que hay ahí, tío. Sí, pero no vas a llegar. Hugo. Lo que hay de ahí. No va. No vas a llegar. Qué va. Qué va, qué va. Voy a ver si apoyo un poco a Juanra. Que tiene uno detrás. Nada. Qué ruina. Ah. Qué va, tío. El 14, tío. No, no, no. Hostia, me he superado. Me he superado, chicos. Estoy en el puesto 16. Sí. Fantástico. Tres aviones destruidos. Vamos a reírnos. Base dañada. Cero. Ayuda para matar enemigos. Cero. Unidades navales destruidas. Cero. Objetivos de tierra destruido. Cero. Yo ya ni lo viro. Objetivos de tierra destruidos. Cero. Vale, a ver. Hostia. 0,7 con 66. Anda, tampoco habéis quedado muy guayantes, ¿no? No, no. Yo he quedado el 14. No, no, que va, que va, que va. La que ya estáis en el hangar. Yo sí. Investigad. Venga, investigad. Terminad. Bueno, bien, bien. ¿Qué queréis? ¿Hacer una de tanques? A ver si se nos da mejor. ¿Cómo lo ves, Juanra? Estoy buscando dónde tenía los tanques. En ejército abajo deberías tener algo. Sí, ya está, ya está, ya está, ya los tengo. Pues cambiamos a batallas terrestres y me voy a... A ver. ¿Queréis chungo o queréis más o menos sencillo? Lo digo por poner... ¿Chungo o más o menos sencillo? Lo digo por poner los alemanes o los rusos. Eh, más bien sencillito, ¿no? Vale, pues voy con los rusos. Más que nada por intentar hacer algo. Vale. No, no sacar el tanque y que te frían nada más empezar. Vale, pues venga, darle a listo y nos vamos a la batalla. Vale, estamos en tanques, ejército. Genial, genial. Vale, vosotros vais con los alemanes, ¿no? Sí, sí. Creo que sí, creo que sí, sí. Vale. Pepe, creo que faltas tú, ¿no? Sí. Listo. Venga, vamos a la batalla. Bueno, tenemos tres puntos. Que controlar, así que no va a ser sencillo. Ya os lo digo. Ya. No, no vale el truco, ¿verdad? No. No ha valido, no. Dominación Carpathians. Hostia, que vamos. Vamos a la batalla, ¿no? Joder, ya hay cañoneo por aquí. ¿Ya hay cañoneos? Joder, ¿qué pasa? Vale. One round. Ya veo tu tanque. Tu tanque. A ver dónde estás. Vale. Ya estoy detrás. Ya te veo. Ya te he visto, ya te he visto. Bueno, ahora controlaré un poco mejor. Qué clarito es mi tanque, mi tanque. Uy, buah. Cuidado que me choco. A ver dónde vayáis. C. ¿Vamos? ¿Vamos para C? Venga. Vamos a seguir a hondero. ¿Es el que controla? No. No, 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 no. Que va, que va, que va. Ya hay tiros, ya hay tiros. Ya hay tiros, ya hay tiros. Pasa como un rayo al punto C, ¿no? Hay que ir, hay que ir, hay que ir rápido. Si hoy lo dominamos nosotros, nosotros defendemos y ellos tendrán que atacar. Ah, 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 ah. Ya estamos. ¿Y este por qué se para aquí en medio, tío? A la izquierda, a la izquierda tenemos gente, ¿eh? Cuidado. Están disparando a saco. Están disparando a saco. Voy a apoyar en el punto C, que parece. Cuidado. Voy a apoyar en el punto C. C. Lo estamos controlando nosotros. Guau. Creo que le han dado a Juanra, me ha parecido B. Juanra. Ah. Ah, vale, vale, vale. Qué guapo el túnel. El punto C lo tenemos controlado. Sí, pero cuidado porque aquí hay, creo que hay tanques jodidos, así que cuidado. Asomaos con cuidado. Hay cañoneo, ¿eh? Hay cañoneo, así que cuidado. Be careful. Hostia. ¿Qué pasa? Vale, 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 vale. Madre mía. Hostia. Estamos aquí dentro. ¿Ya ha sido eso, tío? Vale, impacto crítico a uno. Impacto a otro. No, impacto es inactivo. Me queda un 10. Se me ha escapado, ¿eh? Unidad terrestre destruida. Genial. Menos mal que me ha dado por ir hacia atrás. Unidad terrestre destruida. Me he cargado dos. Fuego de artillería. Cuidado. Fuego de artillería. ¿Cómo utilizo el fuego de artillería? ¿Cinco? No, no. Lo tienes. Tienes el cinco activado. Me he cargado dos, ¿eh? Me he cargado dos. Hostia, hostia, hostia. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Cuidado detrás. Cuidado detrás. Cuidado detrás. Detrás de... Me está andando, me está andando. Impacto. Seis. Me han jodido. Impacto. Lo tengo. Impacto. Venga, cúbreme, cúbreme. Hostia, cuidado que viene una artillería por ahí. Unidad terrestre destruida. Vale. Te pillo. Te pillo. Te pillo. Hostias. Le he dado, le he dado. Mátalo, mátalo, mátalo. Yo le he dado. Pégatelo. Mierda, 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 mierda. Pero si... Si es de los nuestros, ¿no? No, no, no. Es suyo, es suyo, es suyo. Impacto. Le he dado, tío. Impacto. A la tapa, a la tapa. Bien. Hostia, le hemos dado. Hay dos más. Hay dos más. Hay dos más, cuidado. Hay dos más, ¿eh? Hay dos más por la derecha. Cuidado. Pepe. ¿Por la derecha? Por la derecha. Por la derecha de la roca. Hay dos más. Joder. Perdón. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tenemos C controlado. Nosotros tres tenemos C controlado. Así que, cuidado. Si caemos, nos vamos. ¿Dónde estás disparando? Vale. Ahí. Quita, 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 quita. Pepe. Que me funden. Impacto. Qué estorbo, tío. Uy, espera, 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 que viene uno. Impacto. No. Impacto. Ahí tengo uno tocado. Unidad terrestre estúpida. Me he cargado otro. Vale. Tendríamos que ir a por el punto... Estamos dominando, estamos dominando. Tenemos dos puntos. Hay que controlarlos. Me he andado. Voy, 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 voy. Me están dando. Voy, impacto. Bien. Impacto crítico. Me va a joder. Es mío. No sé ni cómo sobrevivir. Unidad terrestre destruida. Yo llevo cinco. ¿Cinco? Yo llevo cinco destruidos, sí. Yo creo que solo llevo ayuda para matar enemigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Venga, no me jodas. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Hostias! No. Pepe, ¿dónde estás, tío? Unidad terrestre destruida. Bien, genial. Me he cargado un tanque, tío. Creo. Bien, 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 bien. Ahí no. Vale, 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 vale. Ahí, 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 ahí. Ahí va, me han dado. Impacto crítico. ¡Qué putada! Impacto crítico. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Qué putada! Impacto. Es mío, es mío. Impacto. ¿Qué putada cuando me iba a retirar? Ala, lo volqué. Ha tomado por saco. Lo he volcado. ¿Has volcado un enemigo? Lo he volcado, sí, señor. ¿Has volcado un enemigo? He volcado un enemigo, sí, señor. Joder, qué chulo eres. Anda que no. Impacto crítico. Este es mío. Impacto. He perdido un tanque ya. Unidad terrestre destruida. Creo que yo llevo ocho. A ver si os encuentro. Está cayendo. Tengo a alguien al lado. Juanra, estás al lado, creo. Sí. Vale, vale, venga, 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 venga. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Ah, es el que he tumbado, ¿no? No. Voy el quinto en la partida, tío, es increíble. Impacto, bien. Impacto crítico. Es mío, es mío, es mío, es mío, lo tengo. Unidad terrestre destruida, otra, 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 otro, otro destruido. Otro destruido. Y ahora si me cargo el avión ya sería la pena. Venga, 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 venga. Venga, hay otro. Tengo, tenemos al... ¿Queréis destruir al que está tumbado? Voy hacia el punto A. Hostia, pues estaría, molaría. Me parece que no llega. Lo tengo aquí jodidísimo. Nadie le puede dar la vuelta. O sea, le estoy jodiendo la partida a base de bien. Voy hacia el punto A. Me destruyeron. Bueno. Fuego de artillería. Me sale fuego de artillería, pero... ¿Qué hacen tirando bombas de manera? Nada. Bien, vamos allá. A ver, voy hacia... Qué lento. Voy hacia... Mi tanque es lentísimo. Voy hacia hacia. Tira para atrás, tío, que lento es mi tanque. Me han dado. Me han dado. Qué lento es este tanque. Mi segundo tanque de reserva es lentísimo. Y me han vuelto a dar. A ver si le doy a este desde lejos. Tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás. Impacto desde lejísimos. Tengo un avión. No sé si cogerlo. Lo has pillado. Lo he reparado. No, no, no voy a pillar al avión porque se me está dando bien con los tanques. Lo pillo yo, ¿vale? Y para una vez que se me da bien... No, no lo he pillado, no lo he pillado. No lo he pillado, no lo he pillado. Hostia, están dominando todos los puntos. Están dominando todos los puntos, eh. Pinta mal ahora. Tío, tío. Hostia. Me han dado. Me han dado. Me han dado. Un segundo tanque. Me puedo mover un poco, pero no. No me puedo mover casi. Así me puedo mover. Guau, me han destruido, tío. ¿Cómo me reparo rápido? Nada. Ya está, ya lo estamos jodísimos. Un cazacarros me ha jodido. Un cazacarros me ha destruido, tío. Mierda. A ver si me puedo reparar. No. Casi, casi, casi consigo salir del atolladero, pero no. Me queda solo un tanque, tío. Me sale... Me queda solo un tanque. A mí también. Me está molando, eh. Me está molando esta partida, tío. Me está gustando. Queda un tanque. Vamos a por un punto. A ver si intentamos... A ver si conseguimos recuperar un punto. Ya voy bajando. Unidad terrestre destruida, otro. Este listo. Este listo, ya listo, ya. Eres el primero, Smarty. Soy el primero, vale. Perderemos, pero eres el primero, tío. Unidad terrestre destruida, otro. Otro que cae. Madre, tío. Está detrás de ti y te ayudo a matar, aunque sé. A ver. A ver si este le endiña. Desde lejos. Sí, está le endiñada a mí. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Yukira. Este sí le puedo dar. Este me va a joder, ya verás. ¿Puedo dar la leche que me están dando a mí? Vale, hay que dar un rodeo. Hay que... Oh, 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 oh. Me está dando un avión. Me está dando un avión. Voy a intentar ir a C, pero... Lo tengo mal. Está bien, me carga un árbol. Bien. Oye. Ah, nada, ya está. Me reventaron, tío. Sí. Un cazacarros, tío. Un cazacarros, tío. Un cazacarros. Qué putada. Qué putada. Juanra, ¿tú cómo vas? Ahí va. Espérate. Me han dado. Me han dado. Me han dado. A ver si te veo. Todavía estaba vivo. Ah. Ya no, ¿no? Ya solo quedan dos de nuestro equipo, me parece. Ah. Nada más perdido. Sí. We lost. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. He desbloqueado un logro. Rey de la colina. Yo he desbloqueado otro. Vale. Eh, qué guay. Está bien, ¿no? Oye, las posiciones. El primero, tío. El primero, sí, señor. Mira, a ver. Has abierto un trofeo de batalla. Objetivos terrestres destruidos, nueve. Sí, señor. Y ayuda por matar enemigo, uno. Impactos críticos, ocho. Impactos, treinta y dos. Sí, señor. Qué has hinchado, tío. Me he inflado. Me he inflado matar, sí. Ha estado muy bien esta parte. Bueno, a mí se me ha dado mejor. Se me ha dado mejor a mí. Objetivos terrestres destruidos, uno. Ayuda para matar enemigo, uno. Impactos, cuatro. Zonas capturadas, uno. He capturado una zona. Sí, sí. Estábamos nosotros tres ahí. Estábamos los tres ahí capturando, sí, sí. Ah, pero estábamos dentro del círculo. Claro, claro. Escuchar un momento. Escuchar un momento. ¿Cómo se coge el avión en la partida? ¿Cómo se coge el avión en la partida? ¿Cómo estás con el tanque? ¿Con el 7 o con el 8? ¿Te sale el número? ¿El 7 o el 8? Sí. El 7 para el 8. Cuando te sale... Perdón. El 7 es para el caza y el 8 para el bombardero. Vale, pero... Vale, pero... Tienes que estar muerto, el que está herido, el que está herido... No, no, no. O sea, en cualquier momento. Te puedes... Sale el evento. Eso es un evento que sale. Y... Evento de caza o de bombardero. Y tienes que aprovechar cuando sale para pillarlo. ¿Sabes? Vale, vale. Vale, vale. Ha molado. Ha molado esta. Ha molado esta.